Si de la partida de la segunda del programa Toma la punta Private Fly En el segundo lugar se ubica Maldita Primavera En el tercer puesto, mejorando por el medio, se aprecia a Gringa Power Luego lo hace ganando terreno Iron Lady A continuación ha quedado Carmel Ingresaron al poste de los últimos 800 Private Fly marcha en la punta Segunda, Gringa Power En el tercer puesto, Mon Pocina Cuarta, dejaron a Maldita Primavera En el quinto puesto, Carmel Más atrás, Iron Lady, Legend of Calia Ingresaron de esta manera a los últimos 500 Private Fly marcha en la punta Al momento de ingresar a la recta, Private Fly adelante En el segundo lugar lo hace por fuera, Gringa Power En el tercer puesto, Mon Pocina En el cuarto lugar, Maldita Primavera Últimos, 250 Private Fly en la punta Private Fly delante, asoma a Mon Pocina por fuera También Maldita Primavera Último, 120, es Private Fly la que marcha en la punta Private Fly llevando dos cuerpos de ventaja Iron Lady pasa al segundo lugar Private Fly primera Llegan a la meta, segunda, Iron Lady Tercer en línea Remata, Lady Gosgalia junto con Maldita Primavera Luego finaliza Gringa Power, Mon Pocina y Carmel Gana la segunda carrera de programa El número dos, Private Fly Con Víctor Salazar Llegan a la meta, Mon Pocina y Carmelia junto con Maldita Primavera Llegan a la meta, Mon Pocina y Carmelia junto con Maldita Primavera